Señor Iglesias. Señor presidente, me llama la atención que usted haga la misma valoración de su gobierno ordinario que de su gobierno en funciones. En cualquier caso, señor Sánchez, estamos en el mes de septiembre. Teniendo en cuenta que las elecciones fueron en abril, es llamativo que usted no haya conseguido más que un apoyo en todos estos meses para ser presidente del gobierno. Sé que usted ha dicho aquí que la culpa no es suya, que la culpa es básicamente de los demás, del Partido Popular y de Ciudadanos por no abstenerse o de nosotros por no darle el apoyo. Respeto que usted piense así, pero quizá debería reflexionar. Permítame recordarle lo que nosotros hemos hecho para facilitar que en este país hubiera un gobierno progresista presidido por usted. Ustedes nos dijeron, en primer lugar, que nos vetaban de los ministerios de Estado, que no podía haber nadie de Podemos en defensa, en interior, en exteriores. Aceptamos ese veto. En segundo lugar, dijeron que nuestra posición con respecto a Cataluña era un escollo. Y dijimos que asumíamos su liderazgo y que íbamos a ser leales en esta cuestión. Nos dijeron ustedes, por boca de la vicepresidenta, que nuestras propuestas económicas no eran del agrado de la COE. Y dijimos que nos conformábamos con convertir, en realidad, los artículos sociales de la Constitución. Después nos dijeron que el único escollo para que hubiera un gobierno de coalición era mi presencia. Y yo me retiré. Nos propusieron una vicepresidencia, convertir dos secretarías generales en ministerios y una gestión del 5% del presupuesto cuando nosotros representaríamos el 33% de la coalición. Y les dijimos que si añadían las competencias en políticas activas de empleo a las que ustedes no daban tanta importancia, como dijo su portavoz parlamentaria, llegábamos a un acuerdo con usted. Hoy tengo la sensación, señor Sánchez, de que cuando usted propuso ese gobierno de coalición no lo decía en serio. Porque cuando alguien propone algo en serio, la propuesta no dura tres días. Porque un gobierno de coalición no se negocia en tres días. ¿Usted cree que es serio negociar en tres días un gobierno de coalición? Lo lógico es que esa propuesta que hizo usted una vez que yo acepté el veto se hubiera mantenido. Lo que pienso ahora es que a usted le descolocó que yo me retirara. Y usted estuvo simulando que proponía un gobierno de coalición que en realidad no se creía. ¿Sabe, señor Sánchez, hay algo mucho más importante que la ideología o la coherencia de un presidente? Y es su palabra. Muy bien. Gracias, señor Iglesias. Tiene la palabra...